Peugeot Rifter Banderer, aventurero cero emisiones. Es posible disfrutar de un automóvil que permita acceder libremente al centro de una ciudad de lunes a viernes y que pueda convertirse en un confortable apartamento en plena naturaleza durante los fines de semana. En Alemania, Peugeot Banderer, una joven empresa de Baviera que se ha especializado en el desarrollo de campers compactos. Han dado el paso de la para crear el Peugeot Rifter Banderer, un urban camper con tecnología 100% eléctrica. Tomando como base el Peugeot Rifter Ayurelón de 5 plazas, esta versión campera exprime al máximo los 4.75 metros de longitud y los 4.000 litros bajo techo del vehículo polivalente del León para convertirlo en un apartamento de 3 habitaciones sobre ruedas con dormitorio. Salón comedor y una terraza sin límites. Como elementos exclusivos, el Peugeot Rifter Banderer cuenta con muebles modulares extraíbles. El módulo del salón plegable puede retirarse fácilmente y sin herramientas. En cuanto a la zona de la cocina, incorpora un fregadero con agua corriente y capacidad para 12 litros de agua portable y residual. Entre los asientos delanteros, se ha situado una ladera de 16 litros y congelador de compresor. Se puede optar por combinaciones personalizables como una cocina al aire libre, comedor y mesa de centro para día y cocina americana con un área de descanso más amplia para la noche. Además de la zona de dormitorio en el interior del Rifter, esta versión también dispone un techo elevable con dos camas suplementarias, que ofrece una espectacular vista panorámica para disfrutar del paisaje y las estrellas. Esta versión aventurera del Peugeot Rifter ofrece, además, todas las ventajas de este modelo y de la movilidad eléctrica, confort, silencio, cero emisiones y libertad de acceso a las áreas restringidas de las grandes ciudades. Su batería de 50 kilovatios hora ofrece una potencia de 136 caballos de vapor, además de una autonomía de 275 kilómetros, que permite plantearse largos viajes. En cuanto a equipamiento confort y funciones de ayuda a la conducción, dispone de asistente de estacionamiento, puesto de conducción Peugeot y cockpit, cámara de marcha atrás de centésimo octogésimo o vista de pájaro. Acceso y arranque manos libres, active safet y braque con alerta de colisión y asientos calefactables.